El Real Estelí llegó a suelo nicaragüense luego de una histórica clasificación a la final de la Copa Centroamericana de CONCACAF tras vencer la noche del jueves al Club Independiente de Panamá con marcador global de 3 a 2. Los jugadores fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por aficionados a la Barra Kamikaze, directivos del Tren del Norte y jóvenes del Movimiento Deportivo Alexis Arguello. Bueno, la verdad es que recuerden que nosotros llegamos con una ventaja de un gol por cero a Panamá. De hecho, ese momento del primer gol que nos hizo el CAI, nosotros nos ponemos un poco ansiosos con esos temas. Pero la verdad es que la concentración, la mentalidad que hemos ganado en el transcurso de este torneo, de estos partidos, nos ha dado mucha experiencia y en base a eso hemos sabido sacar resultados negativos y los hemos convertido en positivos y eso es lo fundamental. Sabíamos que anotar un gol traía mucha paz, mucha tranquilidad y tocaba proteger ese marcador a toda costa. Y cuando llegó el gol, no, mejor dicho, sin palabras, sin palabras, un sentimiento muy grande. Se me dio muchas cosas a la cabeza y bueno, gracias a Dios se nos dieron las cosas. Sabes que el primer tiempo no fue de la mejor manera, pero bueno, yo creo que en el segundo tiempo ya veníamos, era estar en una final, lo soñamos, lo pensamos y bueno, gracias a Dios se nos dio la oportunidad. ¿Lo complicado de jugar en Panamá, lo complicado de la cancha de Panamá? Sí, un poco complicado porque si vieron todos, algunos jugadores lo deslizábamos, caíamos y bueno, no estaban en las perfectas condiciones, pero bueno, no le echamos ni de menos eso. Sí, la verdad sí, me tengo que quedar con los dos porque la entrega que tuvo el equipo en los dos partidos fue inmensa. Acá no tuvimos un primer tiempo bueno, hubo rato que la pasamos mal, pero el equipo siempre, como siempre, en todas las canchas salimos a proponer, salimos a hacer nuestro fútbol. Gracias a Dios acá pudimos encontrar el gol sobre el final y nada, ya sabíamos que iba a ser durísimo, salieron ellos con todo y nada, nos pusieron en aprieto en los primeros 15 minutos, después tuvimos nuestras chances y las pocas que tuvimos pudimos convertir, así que nada, fueron durísimos los dos partidos, pero como te dije, lo importante es que ganamos y como decís, ese empate, esa hora victoria, nos llenó el alma porque sabíamos que estábamos a un pasito de hacer historia. El Tren del Norte se enfrentará en la final de la competencia a Liga Deportiva Alajuelense. La Coca-Cafa dio a conocer que el partido de ida se jugará el 28 de noviembre en el Estadio Independencia de Nicaragua y el encuentro de vuelta será el 5 de diciembre en el Estadio Alejandro Morela Soto en Costa Rica. De acuerdo con las bases de competencia, se establece que el club con mayor cantidad de puntos, sumando fase regular, cuartos de final y semifinales, cierra en casa y el equipo costarricense está invicto en el torneo con 20 puntos, mientras que el S.L.I. con 17. Les informó Nery Ziponilla en Cancha Abierta. ¡Gracias!